para poder lograr esta meta y así poder salvar a uno de la manada. Te lo pedimos Señor, en el nombre tomado Hijo de Jesucristo. Amén. El día de hoy, como sabes, será la prueba para poder conseguir la salvación y Lupillo Rivera tendrá que defender dicha prueba. Bueno, enseguida la jefa lee las indicaciones a los famosos y se enteran que habrá dos grupos, el de mujeres y el de hombres, el cual más adelante estaremos viendo cómo las mujeres realizan y quién consigue ser finalista para competir con un hombre y posteriormente competir con Lupillo. Bueno, Aleska hizo una aboración en su cuarto para tratar de concentrar a todos y que esta vez la salvación quede con ellos. Además de esto, Nibasa le preguntó a Aleska a quién salvaría. Ella menciona que la tiene bastante difícil, ya que Carlos ya fue nominado tres veces, pero que Fernando podría salir al estar compitiendo con tres personas del cuarto tierra. Nibasa le mencionó que salvará a Carlos para que lo dejara descansar y que el público le dará la razón, ya sea a Fernando Atalí y alguno de ellos lo eliminará. Bueno, pues ellos están motivándose para tratar de conseguir la salvación porque aunque queden de momento finalistas, todavía tienen que competir con Lupillo Rivera para intentar ganársela. Así que bueno, veremos qué sucede en esta prueba, ya que todos están, pues sí, protegiendo a los de su cuarto y evidentemente la tierra se estará protegiendo. Aunque sí, hay más probabilidad de que este lunes salga un habitante del cuarto agua. Así que recuerda suscribirte, nos veremos en un próximo video.